La ex asistente de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman dijo el martes que no será silenciada por el presidente Donald Trump, y mantuvo una postura desafiante mientras su altercado con el mandatario pasa de las palabras a un posible conflicto legal. En una entrevista con The Associated Press, Manigault Newman, quien está promoviendo un libro sobre el periodo que trabajó para el gobierno de Trump, dijo que cree que la campaña del presidente estaba tratando de evitar que ella contara su historia. Manigault hizo sus declaraciones horas después de que la campaña del presidente anunció que interpondría un recurso de mediación en su contra argumentando que ha quebrantado un acuerdo de confidencialidad. No me intimidarán, dijo Alapé. Donald Trump no me va a intimidar. Aún así, Manigault Newman, quien también fue estrella de un reality show, se rehusó a contestar varias preguntas sobre lo que vivió mientras trabajó en la Casa Blanca, alegando el recurso de mediación. También rehusó a dar detalles sobre su entrevista con la oficina del fiscal especial Robert Mueller, la cual confirmó horas antes. Sin embargo, Manigault Newman insistió en que fomentó la diversidad en la Casa Blanca, que actualmente no tiene a un afroamericano en un alto puesto. Manigault Newman siguió criticando a Trump, insinuando que es inapto para ser presidente y que está fomentando división racial intencionalmente. También acusó al presidente de usar sus mítines políticos para sembrar discordia, e incluso insinuó que Trump está fomentando la violencia. Al hablar de las diferencias entre su postura y la del presidente, dijo, 1. Yo quiero ver a este país unido, no dividido. No quiero ser testigo de una guerra racial, tal como lo quiere Donald Trump. La Casa Blanca afirmó que Manigault Newman es una ex empleada disgustada con problemas de credibilidad y carácter que trata de sacar provecho financiero mediante ataques con falsedades contra alguien con quien trabajó y a quien apoyó por más de una década. Trabajó aquí por un año y no dijo nada de esto, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah U. K. B. Sanders en Washington. Manigault Newman, que conoce a Trump desde que participó en su reality show El Aprendiz en 2003, dijo que su proclividad hacia la división racial es evidente cuando ves que a cada oportunidad insulta a los afroamericanos. Mencionó como ejemplo la reciente crítica de Trump al basquetbolista de la NBA a LeBron James y a la representante demócrata de California Maxine Waters. Trump recientemente tuiteó que se necesitaba al hombre más tonto en la televisión, también afroamericano, para que James se viera listo y suele referirse a Waters como de Bajo IQ. Quiere dividir a esta nación, dijo Manigault Newman, quien habló con la P. durante una gira para publicitar su libro Uninghead, Desquiciado, en donde retrata a Trump como un racista y misógino. Además de hablar públicamente sobre sus experiencias en la Casa Blanca, Manigault Newman ha difundido grabaciones de audio de las conversaciones y reuniones que tuvo en la residencia oficial, incluyendo una que dice fue su conversación telefónica con Trump el día después de su despido en diciembre por el jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly. Se negó el martes a responder preguntas sobre las grabaciones, que ha descrito como un tesoro escondido, y sobre el grado en el que los colegas se graban secretamente entre ellos en la Casa Blanca, citando, una vez más, el recurso de mediación. Más noticias en MSN Efecto Trump Personas que han sido despedidas o dejado su cargo durante su presidencia Campaña de Trump toma acciones contra Omarosa, fuente, CNN Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video Siguiente Republican Panelist, Trump y Satomarosa Speck and Call Our Panel Waits In CNN is the Manafort trial and open and set case for prosecutors. Our panel waits in CNN Prosecuting and Defense Trade Hubs as Manafort case goes to jury prosecutors and defense attorneys made their last pit or jurors in the case of Paul Manafort, CNN' s Jessica Snyder reports. CNN on Cancelar 002 Configuración desactivado HDHQS de lo Trump Campaña Take Saxon Against Omarosa Trump Campaña Take Saxon Against Omarosa CNN ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente Republican Panelist, Trump y Satomarosa Speck and Call CNN 611 is the Manafort trial and open and set case for prosecutors. CNN 550 Prosecuting and Defense Trade Hubs as Manafort case goes to jury CNN 4-2 Panelist, Trump y Satomarosa Speck, Trump y Satomarosa Speck, Trump y Satomarosa Speck, CNN 354 FMR. Seadir. Hayden Reacts to VHH-Treatover Security Clearance CNN 5-44 Trump Revoque Sex Sea Director Security Clearance CNN 5-22 Mark Wahlberg-Packin-Axonin 1022'-CNN-1-A-51 Oex Sea Director Security Clearance Revoked CNN 2-20 Transgender Student Threatened School Closes CNN 1-28 Clapper y Don't Plant Stop Speaking CNN 2-44 Trump Revoked Brennan Security Clearance CNN 2-13 Bancicle y Pray for the Soul of My Abuser CNN 2-24 Prosecutión Manafort Lieto Keep More Money CNN CNN 1-51 CNN Paul, Democratic Advantage is Growing CNN 1-35 después de 81 días. Niño de 9 años vuelve a abrazar a su madre CNN 0-55. Núñeñungen. en15 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 6 en15 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 un OCR de purchase de la Full Streetblaиз